El tratado de nuestra sesión del día de hoy es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud. En tal virtud se concede el uso de la palabra al diputado Emanuel Reyes Carmona del Grupo Parlamentario de Morena hasta por cinco minutos para referirse a dicho dictamen. Adelante, diputado Reyes Carmona. Antes de su intervención, si me lo permite, señor diputado, solamente quiero dar la bienvenida a la diputada local Gabriela Cárdenas del Estado de Jalisco, quien es invitada por el diputado Sergio Barrera Sepúlveda. Bienvenida, diputada del Congreso de Jalisco, sea usted bienvenida a esta soberanía. Ahora sí, señor diputado Reyes Carmona, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos y amigos, legisladoras y legisladores. En los últimos años se ha tenido en México un incremento en la demanda de cirugías plásticas y estéticas, lo cual ha hecho que seamos uno de los países del mundo en donde más mujeres y hombres se practican este tipo de intervenciones. Esta situación ha generado un importante mercado económico que desgraciadamente ha llamado la atención de muchas personas que sin ser especialistas o peor aún, sin contar con la formación necesaria, deciden practicar cirugías plásticas y estéticas. Esto a nosotros nos hace pensar que la mejor manera de poder lograr la posibilidad de avanzar en una legislación… ¿Perdón? ¿Todo bien? Adelante, señor diputado. Gracias. Restituíame, por favor. Sí, adelante, adelante. Es que me interrumpieron. No se preocupe, se lo vamos a restituir. Adelante, por favor. Muchas gracias. Se estima que actualmente por cada cirujano plástico certificado existen hasta 20 personas que sin la especialidad correspondiente llevan a cabo cirugías estéticas de forma ilegal. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta situación? Aquí algunos datos para que dimensionemos la magnitud del problema. En el 2022, la COFEPRIS clausuró 78 clínicas en donde se realizaban cirugías estéticas y que carecían de los permisos y del personal especializado para ello. En julio de ese mismo año se dio a conocer en diversos medios de comunicación que una mujer de 50 años se sometió a una cirugía de aumento de glúteos, sufrió varias complicaciones de salud porque se le inyectó aceite para coches, causándole deformidad en la zona, por lo que tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital. Afortunadamente logró recuperarse. En ese mismo sentido, se informó que un cirujano fue detenido por los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusado por homicidio de al menos dos pacientes y lesiones en otros. Como resultado de una mala cirugía practicada, también se reportó que en Tijuana tres personas extranjeras murieron a causa de cirugías estéticas más realizadas en clínicas y legales. Es necesario entonces poder avanzar en este dictamen porque lamentablemente el interés económico sigue motivando a muchas personas a presentarse como especialistas cuando no lo son, abusando así de la confianza y de la necesidad de las personas. Con el fin de contribuir a remediar estas situaciones que se propone reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud para establecer que el médico que lleve a cabo este tipo de intervenciones cuente con los conocimientos y acreditaciones correspondientes expedidas y registradas por las autoridades educativas competentes. Debo decir que esta propuesta es un tema pendiente de la anterior legislatura y que retomamos en esta legislatura porque coincidimos en la necesidad de proteger a todas las personas que por cualquier deseo o motivo decidan realizarse una intervención estética en este espacio legislativo. De igual forma hemos discutido con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva quienes nos respaldaron en esta iniciativa a fin de poder enfatizar en la Ley General de Salud la expertise de los cirujanos plásticos y estéticos para poder evitar que los oportunistas practiquen esta actividad. Cuando se discutió esta propuesta en la comisión la mayoría de sus integrantes estuvieron a favor, contamos con el apoyo de nuestras instituciones, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación y por supuesto que esta iniciativa no puede ser postergada. Ustedes se preguntarán ahorita que como que hubo un poquito de ruido, es que aquí estaba Sandy Aguilera. Yo quiero agradecerle de manera pública una reportera que está en todas las mañaneras. Ella fue víctima de los charlatanes, ella fue víctima de biopolímeros y además la secuestraron gracias a nuestras instituciones, la rescataron, pero la secuestraron por denunciar justamente la charlatanería. Ella ha venido encabezando estas acciones sociales a favor de la sociedad civil. Por eso todo nuestro reconocimiento, querida Sandy, porque tu derecho es legítimo y encarnas en sí misma la necesidad de miles y de miles de mujeres y también de hombres que se someten por alguna causa una cirugía y que hoy a través de esta iniciativa garantizaremos que tengan derecho a recibir atención médica oportuna por parte de los especialistas y que estos sean certificados. Mi reconocimiento y el reconocimiento de esta Cámara de Diputados para tu gran trabajo. Amigos, amigas, yo pedirles el apoyo de todas y de todos, que en todos sus términos, sin reservas, se apoye esta iniciativa. Sin más, quiero agradecer este apoyo de todas las fracciones parlamentarias, de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, que hicieron a un lado su bandera política para poder privilegiar la salud de las y de los mexicanos, para poder contribuir y hacer efectivo el derecho al acceso a la salud, a la calidad de la misma, para poder beneficiar a las y a los mexicanos. No quiero dejar de felicitarles a todas y a todos los compañeros que integran esta comisión, porque somos una de las comisiones más productivas, estamos dando resultados y eso es gracias al apoyo de esta 65ª legislatura. Muchísimas gracias. Es cuanto. Le agradecemos mucho su intervención, diputado Reyes Carmona, y por supuesto esta mesa directiva se solidariza con las palabras del diputado Reyes Carmona a favor de la periodista Sandra Aguilar Holguín. Tenga toda nuestra solidaridad en los términos que lo ha expresado el diputado Reyes Carmona y sea usted bienvenida esta soberanía además. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas, está a discusión en lo general. No habiendo oradores, consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. En votación económica se consulta la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido en lo general. Esta presidencia informa que se ha reservado para discusión en lo particular el artículo 79 de la Ley General de Salud. Instruye a la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital hasta por cinco minutos.